¡Hola, hola chicos de Iniciar! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Yo soy Señor Emi y el día de hoy vamos a realizar una actividad que se llama Mímica con el cuerpo. Acá va a aparecer una imagen y nosotros la vamos a copiar. Muy bien, iniciamos. La primera imagen que aparece es... ¡Muy bien! Una baletista. Nuestra segunda imagen es... ¡Muy bien! En diagonal. ¡Excelente! Nuestra tercera imagen es... ¡Muy bien! La de un flamingo. Nuestra cuarta imagen es... ¡Muy bien! Un robot. Y nuestra última imagen es... ¡Excelente! ¡Cantando! ¡Muy bien, chicos! Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que esperamos sus fotos y sus evidencias donde ustedes estén realizando sus actividades. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!